Por ver dónde puedes llegar Por esa tarde de niño Por esa que me hizo tu amor Por los amores perdidos Por derecho propio Por izquierdo, por soltar El uno del cuello por dentro Y por qué no, por necesidad Porque hoy no es noche buena Por seguir picando piedra Por si acaso, por qué vale Por qué no lo esperas Por eso se hace Porque pica todo el cuerpo Porque toda esta inmensidad Por enfrentarse a la bestia pecho Y luego canse en un dedal Porque todo está puesto en duda Porque hay que despejar Matemáticas y locura Por un poco de paz mental Por ver dónde te lleva Por si acaso, por qué vale Por qué no lo esperas Por eso se hace Por ver si algo queda Por quitarse los disfraces Por si hay alguien ahí fuera Por eso se hace 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 Buenas noches por eso se hace Muchas gracias por venir Es un honor para mí estar tocando Junto a Marco Olson No en este momento, claro Lo hemos planteado así Empezamos cada uno con nuestro rollito Y luego nos juntaremos Pero vamos, para mí es Una cosa muy especial Y no sé Lo estamos pasando muy bien Y listo